La empática historia persuasiva es la mejor forma de entender un proceso en toda negociación porque es simple en toda negociación tenemos tres elementos claves una que la empatía tienes que utilizar empatía mientras mejor utiliza empatía más cómodo vas a hacer que se sienta tu contraparte la historia cuando uno cuenta una historia uno conecta la historia que vos tenés que el otro tiene que tu contraparte eso lo tenemos que hacer conectar y para qué conectamos conectamos para persuadir para influenciar y ahí está la persuasión es clave en toda negociación tenemos que llevarla a cabo y tenemos que presentar por eso te muestro acá la empática historia persuasiva y por qué mucha gente piensa y habla de esto porque justamente Walt Disney uno de los grandes dice cuando una persona logra identificarse con el personaje una historia con un personaje sin personalidad no atrapa a la audiencia que es lo que tienes que hacer tienes que atrapar a tu contraparte tu contraparte tiene que ser persuadida tiene que ser influenciada para que para que puedas lograr el acuerdo esa es la mejor forma de llevar adelante esta negociación en cuanto el otro sabe entiende tu parte pero vos comprendes la parte del otro es cuando mejores acuerdos son los que suceden acá puedes ver al conocerte a ti mismo verás cuáles son los aspectos de una negociación que generen miedo incertidumbre y ansiedad no el conocerte a ti mismo es es clave y nos da esos aspectos pero veamos no veamos esto lo puedes conseguir mi libro te recomiendo está en amazon veamos por qué hablamos de historia y la relación que tiene con negociaciones cuando vos entiendas esto te vas a dar cuenta que fácil que se hace entender ese proceso el proceso es de esta forma los guiones de hollywood que hollywood obviamente sabe hacer las cosas tiene primero una configuración que es la etapa en negociaciones comprender lo primero todo tenemos que comprender la segunda es la confrontación que es la planeación en toda historia hay un momento en que vos decís pero cómo puede ser el actor se pelea es siempre el problema si no hay problema en una película y se vuelve aburrida o no entonces eso eso es lo que nos referimos acá eso es lo que nosotros vamos a tener en esta parte y después esa confrontación es justamente planeación en una negociación son las opciones el proyecto que estamos haciendo como lo presentamos y la resolución que es la negociación que cerrar esto es como lo presenta hollywood y yo te quiero mostrar la fuerza que tiene esta forma de pensar enseguida una película es algo que cuántas películas has visto en tu vida 100 mil 2000 hemos visto un montón de películas entonces pensemos como esa narración esa forma de hacer una película la podemos interpretar la podemos ver acá entonces el proceso de negociación es algo que es simple para nosotros nos va a ayudar mira te muestro estamos en comprender que lo que quiero comprender quiero comprender la necesidad y quiero comprender el problema de mi contraparte comprendiendo estas dos partes yo voy a identificar el dolor o la satisfacción o el placer que está porque dolor o placer son los que motivan al ser humano a hacer algo a ir para adelante entonces eso son las dos cosas que yo quiero que vos veas que vos te des cuenta después te voy a explicar muy rápido pero vamos a ir parte por parte para que lo tengas después de ahí vamos siempre a ir a este a hacer una propuesta que es lo que dice el método de Harvard las opciones vamos a trabajar con eso yo pongo opciones para ver qué es lo que pasa y también cada después de cada opción siempre nos conviene pedir para qué para saber si realmente esa opción trabaja o no trabaja para mí y eso es lo que tenemos que entender que muchas veces no nos olvidamos y la última etapa es cerrar son tres etapas comprende el plan de cerrar que lo que cerramos vemos los resultados hacemos que la contraparte compare mis resultados con resultados que puede obtener con otra gente el no arreglo es el miedo el trabajo los miedos viste con los políticos trabajan con el miedo que en vez de hablar más de lo de ellos hablan más de lo que va a pasar si el otro gana lo que no lo que entonces ahí está es es un muy buen trabajo y harvard la universidad lo trabaja muchísimo eso como como tenemos que usar eso en para el bien nuestro paren para poder cerrar acuerdos y de ahí escribir la victoria escribir la victoria de tu contraparte que se sienta cómodo que sepa que está ganando siempre bueno poder salir a festejar porque cuando vos festejas es cuando peor te va a ir tenemos que trabajar de forma tal de que la contraparte sepa que el festejo es para ellos el mejor festejo que vos puedes tener es que el otro festeje entonces pagamos la primera parte fíjate presta atención en esto porque comprender todos creemos que comprendemos pero no es así vos mira mira esto que quiero mostrar acá pues fíjate estamos en la primera parte vamos a comprender la necesidad del problema pero fíjate acá acá dos personas están negociando y una dice mira yo quiero eso es un seis el otro dice no eso es un nueve pero que dónde está es la perspectiva desde el punto de vista en que cada uno está mirando eso entonces qué quiere no es cierto y por qué lo quiere es lo que tenemos que buscar tenemos que buscar qué es lo que esta persona quiere y por qué lo quiere ese qué y ese por qué son cosas que tenemos que investigar en toda negociación y ahí está acá está el gran secreto de todo buen negociador un buen negociador sabe cómo identificar y cómo ponerse al otro lado decirle claro vos lo ves nueve desde acá pero fíjate yo te puedo ayudar a que lo veas como un seis o lo que sea el tema está que cada uno lo ve desde uno de desde su perspectiva y ahí es donde yo quiero que vos entiendas cómo vas a saber eso lo sabemos a través de buenas preguntas a través de empatía a través de comprender y trabajar con otra persona porque porque hay un secreto que yo te lo dije tienes que saber el dolor o el placer eso es lo que va a mover al ser humano el ser humano lo mueve o satisfacer un dolor o satisfacer un placer que quiere hacerlo entonces eso me mueve yo quiero entenderlo la persona que entiende más a la contraparte la persona que le va a ir mejor a la negociación hemos visto una y otra y otra y otra vez la negocia el negociador bueno es el negociador que entiende al otro antes de que el otro lo entienda él porque porque se da la posibilidad de elegir entonces vos fíjate acá está la necesidad y el problema identifiquemos eso comprendamos eso porque por lo simple hecho del dolor y el placer avancemos en el próximo etapa vimos la etapa comprender vamos a la etapa planear fíjate toma nota de esto y por favor comentame acá que tienes preguntas todas las preguntas yo personalmente te las voy a contestar con ponerme acá y yo te escribo bien sigamos ahí entonces vemos acá como la parte de planear es la parte planear donde yo veo la solución es cierto a su dolor o lo que yo pido son estos dos puntos son dos es clave porque acá es donde estamos planeando y acá donde vamos a descubrir esa forma de que ponen las dos piezas juntas y que logremos lo que el otro quiere acá está justamente la propuesta y el pedir la propuesta son las opciones lo que habla jarva de las opciones yo tengo que presentar propuestas yo tengo que mostrar esas opciones para que empecemos en la charla pero también tengo que pedir para forzarlo a la acción para llamarlo a la acción porque si yo doy propuestas ideas 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 pero no lo fuerza a la acción lo mejor la persona escucha 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 pero no le interesa y eso es lo que yo no quiero que te pase siempre cuando vos haces algo pedía acción lo mismo cuando vos concedes algo pedía algo a cambio no entres a una negociación donde vos no estás pidiendo cosas a cambio porque es lo peor que te puede pasar para creer que todo es gratis para vos que a vos no no te interesa y eso es en contra tuyo es un proceso psicológico la negociación es un camino de dos vías y tenemos que entenderlo para hacerlo mejor entonces pues te das cuenta acá cómo estamos con la con esta propuesta y pedir y después vamos a cerrar donde el cierre te voy a hablar de los resultados del no arreglo para que comprendamos y sigamos trabajando en eso planear y ahí está el cierre que es lo que está el cierre cuando voy al cierre para tratar de darle la mano primero de todo yo voy a hacer que le voy a mostrar los resultados que yo le voy a dar que yo le puedo dar resultados en que en ese dolor o en ese placer que tiene voy a tratar de que la persona vea esos resultados en cuanto la persona vea esos resultados cuando tenga esos resultados en la mano cuando ve eso lo va a comparar porque el ser humano compara o no decime si vos no comparas vos te has casado con alguien porque la comparaste con alguien a tu marido lo comparaste con otros hombres a tu mujer la comparaste con otras mujeres todos comparamos es algo que lo hacemos el subconsciente lo hace entonces tenemos que nosotros ir preparados lo mejor las mejores negociaciones que yo he cerrado he sido porque nosotros hemos preparado con quien queremos que esta gente nos compare y nosotros hemos presentado los estudios nosotros para que para que ellos vean las diferencias pero ojo también la propuesta nuestra fue planeada y estratégicamente armada para que cuando nosotros le proponemos que nos compare podamos ganar entonces está en los resultados el no arreglo y escribir la victoria entonces el resultado es lo que te dije el no arreglo es justamente el trabajo de miedos la gente que gente no se da cuenta que los miedos si puedo trabajar los miedos el otro los va a trabajar los miedos en vos si yo te invito a que leas mi libro nunca temas negociar te invito a que lo leas para que vos veas cómo trabajar esos miedos cómo hacer que la contraparte realmente te respete y vea que estos puntos que estás haciendo es lógico como lo hace hollywood como como adquirimos cualquier película donde nos sentamos una hora una y media dos horas y la consumimos lo mismo te va a pasar cuando tengas un buen proceso vos vas a saber cómo vas a ir llevando vos vas a saber que bueno ahora voy a mostrar el resultado ahora le voy a dar un poquito de miedo porque si yo no arreglo con vos yo voy a arreglar con tu competencia si yo no arreglo con vos voy a arreglar con el candidato que acabamos de entrevistar ayer no sé cómo que te da eso y tenés que usarlo truco sólo bien cuidado exceso de eso mi libro te explico bien si vos pones exceso de eso te va a ir mal o sea que que tiene tiene es como es como la sal no le pones sal la sal es bárbara pero le pones muy poco y sales abrido le pones muy mucha y no se puede comer tenés que tenés que calibrar eso y lo calibras con la persona no es algo que sea universal lo vas calibrando y eso es lo que es lo que nos hace mejores negociadores y tercero es escribir tu victoria tenés que escribir la victoria cada uno de nosotros tiene que escribir esa victoria de que de tu contraparte no la tuya nunca escribas tu victoria trata de que la contraparte entienda y sepa por qué estás haciendo eso y cómo ellos se están beneficiando a todo el mundo le gusta saber que ese beneficio bueno todos todos queremos saber que yo me beneficie por tal y por y por tal cosa entonces tenemos que armar bien armar bien y buscar eso te quiero pedir un favor si compraste mi libro acá está compraste mi libro escribime acá enviame un whatsapp y yo personalmente te voy a contestar compraste el libro sacate una foto con el libro y enviame la quiero trabajar con la gente que me apoya quiero apoyarlos a ellos en resumen acá está fíjate fíjate este resumen que te pongo acá para que lo veas no como en mi libro nunca temas negocial lo puedes conseguir en amazon yo te voy mostrando que los elementos de la estructura de hollywood son los mismos elementos que toda historia que toda negociación tiene presente primero están los personajes que lo que descubre la necesidad todo el mundo sabe quiénes son los personajes y pero no sabemos cuál es el problema que el problema es donde acordate el problema es el segundo punto y después en hollywood siempre hay un guía ese guía es en una negociación en la propuesta que estás trayendo tu propuesta o como dice harvard las opciones que opciones tenemos las vamos poniendo y siempre ponemos una opción llamamos a la acción el pedir pedir es algo tan importante en la negociación que mucha gente no se da cuenta y deja y abandona recursos que podría haber adquirido por el hecho de no saber pedir de ahí vamos al plan el plan los resultados que yo voy a hacer en esos resultados esos resultados son justamente la forma en que te decía yo quiero que me compares no y de ahí voy al no arreglo el no arreglo es el miedo al fracaso que todos tenemos que lo hace hollywood si yo no quiero fracasar y sigo luchando yo no quiero fracasar yo no quiero no llegar al arreglo pero hay veces que en negociación te conviene no llegar a un arreglo pero cuando vos se lo puedes saber a lo a la contraparte a lo mejor la contraparte puede conceder más a lo mejor la contraparte tiene extra y ahí es donde uno se da cuenta y ahí es donde uno aprende del otro por eso te recomiendo seguir esta fórmula hay otros vídeos donde te voy explicando cada uno de estos estoy explicando la necesidad te explicando el problema te invito a que vayamos ya mismo a verlos porque eso te va a ayudar a tener una clara interpretación de cómo usar un proceso de negociación y no distraerte nada el proceso es mucho más importante que estar focalizado en el resultado creeme vamos ya mismo a ver este próximo vídeo cada uno de estas partes vamos ya